Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace algunos años estaba en la redacción de noticieros Televisa cuando me habló un amigo y me dijo, oye, que está aquí la madre Teresa de Calcuta, que era ya un personaje, una celebridad mundial, recibió el Nobel de la Paz en el 79. Dije, no, pero ¿cómo es posible que esté aquí? Sí, 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 está en México, pero viene de incógnita. Dije, no, no, bueno, hay que ir a todas, pues. Y me fui con un compañero camarógrafo a los tiraderos de basura de Santa Fe y pues que la voy viendo, así, pequeñita y todo, y que voltea y que me ve y se me deja venir. Yo pensaba que iba a haber un angelito. No, hombre, se me dejó venir furiosa a decirme que quién me había dicho que estaba ya ahí, que ella venía a trabajar y que no venía a dar entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, ya le dije, madre, no, 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 no se moleste, no, 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 no voy a entrevistarla, pero me deja estarme aquí un ratito nomás viéndola. Está bien, no sé cuándo. Y pues ya me senté ahí en una piedra y la estuve viendo durante varias horas hasta que se compadeció, se acercó y me dijo, perdóneme por mi coraje de hace rato, pero estaba muy alterada porque tengo poco tiempo al rato, tengo que ir al aeropuerto, etcétera. Para usted es importante la entrevista, madre, pues claro que sí, pero muy, muy importante. El tiempo que usted me dé. Bueno, le hicimos la entrevista de casi una hora, hemos hecho varias ediciones y ahorita le presento una de unos cuantos minutos a propósito del Día Internacional de la Beneficencia y que la ONU la ha puesto como ejemplo de amor hacia el prójimo. Es un fragmento de esta conversación, un fragmento muy breve, como todos los fragmentos, pero que nos deja ver algo de la personalidad de este ser tan minúsculo como gigantesco, la madre Teresa de Calcuta. Aquí en México tenemos oportunidad de hablar con ella, con la madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, muchas gracias por aceptar esta entrevista para nuestro programa. Madre, hace dos años en todo el mundo conocimos de su trabajo, pero su labor realmente no era muy conocida hasta entonces, por lo menos para nosotros. Por favor, háblenos de sus inicios, de los inicios de su tarea. Todo el mundo la conoce a usted porque recibió el premio Nobel de la Paz. Fue entonces cuando se divulgó su trabajo en el mundo entero. Pero también quisiéramos saber en qué ha consistido el éxito de su trabajo. La gente conocía este trabajo mucho antes del premio Nobel, que yo acepté solo para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Pero a través del premio Nobel, nuestra gente ha llegado a conocer a los pobres. Así que hay una mayor preocupación por ellos, mayor conciencia de los pobres. Esto ha creado un cambio muy bello, porque la gente se da cuenta de que este trabajo es el trabajo de Dios. Y cuáles han sido los principales cambios en su vida y en su trabajo a partir de que le fue otorgado el premio Nobel? ¿Ha recibido usted más ayuda? No, no especialmente. Para mí no ha cambiado nada. Pero sí es verdad que en general la gente está más consciente de la presencia de los pobres. Los conoce mejor y todos quieren hacer algo. Esto no pasaba antes de que yo recibiera el premio Nobel, que acepté en nombre de los pobres. Si no, no lo hubiera hecho. Pero en su opinión y con su larga experiencia en este tipo de labores, ¿usted piensa que realmente la gente moderna tiene una manera diferente de pensar ahora? ¿Podemos pensar en estas cosas? Sí, el trabajo ha creado esta preocupación, esta conciencia que tengo de tener que hacer algo en el mundo entero. Ya que nos encontramos trabajando en 52 países. Como aquí hay tanta gente que participa, que ayuda, que alimenta, que trae comida o ropa, que limpia este lugar ayudando a las hermanas. Es una cosa maravillosa. Es una obra de amor y de compasión. Es la forma de poner y amar a Dios en una acción concreta. Madre, en un mundo que se encuentra constantemente en crisis, con guerras y conflictos de todo tipo, ¿cómo es posible pensar en el amor? El amor empieza en casa. Si queremos que haya amor y paz en el mundo, esa paz y ese amor deben nacer en el hogar, en la familia. Así es que debemos tener a la familia unida. La familia que nace unida se mantiene unida. Debemos volver a introducir plegarias en el hogar para que la familia se mantenga unida, como lo quiere Jesús. Y si uno quiere traer paz, amor y júbilo al mundo, es necesario empezar por traer paz y amor al hogar. Madre, finalmente, le prometo que ahora sí es la última pregunta. Aunque no es una pregunta exactamente, quisiera ver si tiene un mensaje para cada una de las personas que están viendo este momento, esta entrevista. ¿Cómo podemos ayudar a los otros seres humanos, a los que nos rodean? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Lo primero es rezar. La plegaria fortalece la fe, y el fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. La plegaria da un corazón limpio. Y si usted tiene un corazón limpio, y si usted puede ver a Dios, naturalmente querrá compartir el gozo de amar al compartir lo que tiene. Los ricos no son ricos porque tienen propiedades y dinero, sino porque retienen. Pero cuanto menos retengamos, más podemos dar a los demás. Y por eso tenemos que enseñar a la gente a compartir el gozo de amar, como Cristo compartió su vida y la sigue compartiendo en la Eucaristía. A través de ella se experimenta el gozo de ser amado por Dios mismo. Y por ese mismo amor debemos amarnos mutuamente, tal como Él nos ama a nosotros. Que Dios lo bendiga. Una experiencia periodística, pero sobre todo una experiencia debida. Créame, yo me sigo estremeciendo cada vez que veo estas imágenes de este ser humano extraordinario y cada vez que escucho estos conceptos a profundidad. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!